Y bueno, quiero contarles que Cuenca ha recibido muchísimos galardones. Uno de ellos es el Premio a la Excelencia Turística porque tiene una extraordinaria gastronomía y por supuesto, por el turismo, valga la redundancia, porque somos muchas las personas y son muchas las personas que van a visitar Cuenca. Pero no solo eso, sino también ha sido catalogada por International Living como uno de los cinco ciudades más importantes a nivel mundial donde es apta para las personas jubiladas, para que estas personas que han terminado su trabajo y desean tener una vida tranquila y en paz, lo puedan hacer en Cuenca. Veamos. La ciudad de Cuenca ganó el Premio Excelencias Turísticas 2022. Un reconocimiento importante por saber mantener las tradiciones gastronómicas y la conservación de su centro histórico. Estos galardones se han convertido en un referente en el ámbito del turismo y la gastronomía en Iberoamérica. Un año más, la cita tuvo lugar en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023 en Madrid, España. A Cuenca la nominó un jurado conformado por profesionales de la gastronomía internacional, quienes le otorgaron el premio por su amplia gastronomía, cultura y desarrollo turístico. Para la directora de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, María Angélica León, la ciudad se consolida como un destino turístico mundial. Estos premios fueron creados hace 18 años por Grupo Excelencias, una empresa española especializada en comunicación en Iberoamérica, con el objetivo de fomentar el crecimiento en diferentes ámbitos relacionados con el turismo. Asimismo, Cuenca fue ratificada como ciudad ideal para jubilados extranjeros por la revista International Living. Por su arquitectura colonial, el clima primaveral, la gente amable, el tamaño de la urbe y la actividad cultural hacen que Cuenca cautive a los extranjeros como una ciudad para vivir en Ecuador. Cuenca y el país figuran en el top 5 de los mejores lugares del mundo para retirarse, según el Índice Anual de Jubilación Global 2023, elaborado por el portal International Living. Para elaborar la lista se analizan 10 categorías, vivienda, beneficios y descuentos, clima, costo de vida, desarrollo, entretenimiento, gobierno, oportunidad, servicio de salud, visados y residencia. International Living destaca que sus análisis se basan en opiniones y experiencias de personas que ya viven en los países a los que se hace referencia en el ranking. El top 5 incluía Portugal como número 1, seguido de México, Panamá, Ecuador y Costa Rica. Así, Cuenca se destaca por mantener las tradiciones gastronómicas en el uso de materias primas, que resaltan los sabores y aromas de sus preparaciones, además de su cultura y arquitectura colonial. ¡Gracias!